Por los 15 mil suscriptores que ya somos, wow, somos bastantes, ¿no? Les voy a regalar estas tres figuras a tres de ustedes. Este fin de semana les diré cómo en mi Instagram, así que los espero por allá. Miren, acabo de llegar de la tienda y vean lo que me encontré. Hasta la tirita me traje, vean esto. ¡Ah, qué chido! Y también de camino a casa, acabo de grabar el TikTok, se los dejaré a continuación. En esta ocasión te iba a presentar la cacería del día de hoy, pero chequen eso. De hecho, vengo de grabar un video abriendo ocho voilás. Y es que vean, en los voilás, por si no lo sabían, están saliendo cartas de Pokémon. Un spoiler del video de mañana en mi canal de YouTube. Así que no se lo pueden perder. Y pues nada, vamos a grabarlos. Bueno, vamos a abrirlos, ya me trabé. Vamos, vamos, vamos. Miren, y en esta nos salió este increíble Onix. El cual lo vimos hace ratito en el video en la casa de mi buen amigo. Y pues nada, en esta ocasión te presento la segunda parte, ah cabrón, la segunda parte de Abriendo Voilás. Con las tarjetas de Pokémon. Y les cuento que acabo de ir a la tiendita y miren lo que me encontré. Una tira completa de los voilás. Y de hecho trae el logo de Pokémon. Vean, son uno, dos, tres y cuatro. Qué joya. Y la verdad estoy pensando, dudando en abrirlos o no. ¿Se imaginan tenerlos así para siempre? Hay un canal que se llama La Retrocapsula. Y he visto que coleccione los estantes de los dulcecitos. Y los coloca en su cuarto o no sé dónde. Y parece una tiendita de aquellos años. ¿Se imaginan mantener algo así? Pero bueno, es una idea muy vaga. Vamos con la intro. Y decidimos si los abrimos o no. Y por cierto, suscríbanse y dejen su like. También síganme en Instagram porque por ahí les subí el spoiler de que abrimos tarjetas de Pokémon. Empezamos con esta bolsita de chocolate. ¿Cuál es su sabor favorito de Wallach? ¡Ostras! ¡Vean esto! ¡No puede ser! ¡Vean, vean! ¡Mira, mira! ¡Vean esto! ¡Me acaban de salir dos tarjetas! ¡No puedo creerlo! ¡Vean! ¡Ay, ay, ay! ¡No te arrugues! ¡No te arrugues! ¡No puede ser! ¡Miren esto! Esta está atorada. Y era lo que les comentaba en el video anterior. Que al momento de prensarlos, ¡voilá! No le atinan. Y chocan con las tarjetas. Vamos a sacarla con cuidado. Y listo. Miren. ¡Ostras! Y es Shiny. ¡Chequen esto! ¡Qué chulada! ¡Ay, un Pikachu! ¡Ay, qué joya! ¡No manches! ¡Berme esto! ¡Qué joya! Y les cuento que este... Esta bolsita de Wallahs las compré con mi último billetito de 20 pesos que me quedaba en mi mochilita. ¡Qué joya! Saben que amigos, sí, vamos a abrir todos los Wallahs. No, no puedo resistirme a la tentación de que nos salgan otras dos tarjetas. Dejámoslos Wallahs por aquí. Estos casi no nos interesan. De hecho... Cuiden su salud porque tiene exceso de calorías, exceso de azúcares y exceso de grasas saturadas. Y pues nada, vamos a abrirlo. Con cuidado porque también la tirita es coleccionable. No es cierto, ya me puse mamador, pero... Con cuidado, con cuidado. ¡Apúrale, apúrale! Ahí está, ahí está. Muy bien. Bueno, pues procedemos a abrir los segundos Wallahs que son de vainilla. ¡Ostras! A ver qué sale. Miren, salió una tarjetita. Una, pero no salió. Ya que también he visto... Oh, mira. Vamos a abrir los de espalda, ¿no? Bueno, les cuento que también he visto que hay personas decepcionadas. Porque no les ha salido tarjeta a pesar de que compran de la promoción. Y bueno, amigos, ¿están listos? Ok, un miau. Un miau, está bien. Pero ya es mi miau, ¿saben? ¡Oh, qué chulada! Vean esto. Vamos tres. Muy buenas tarjetas, por cierto. Y dejamos los Wallahs por acá. ¡Ay, ay, ay! Ahí está. Ya no hay Wallahs. Y vamos con la tercera. Vamos despacio, despacito. ¡Ay, ay! Casi se rompe la tirita. Ya la rompí, pero ni modo. Miren. Están de testigos que esta tirita venía con estos Wallahs. Y ahora sí. ¡Oh! ¿Qué creen que salga? ¿Sí creen que salga? Va. Despacio, despacio. Y vemos el interior. Y sí, hay una carta. Ok. Todo bien. Sale la cartita. Sale la cartita. Tres, dos, uno. Ok. Unite the Ties. Está bien. Muy buena tarjeta. Chequen esto. También nos salió en el video pasado. Y ya tenemos una, dos, tres y cuatro tarjetitas. Qué bonitas están, de verdad. Esperemos que alguna nos salga un Dragonite, ¿se imaginan? Ah, de verdad. Esa tarjeta del Dragonite de mi amigo está hermosa. Miren esto. Vamos. Vamos, 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 vamos. Abrete. ¡Uy! Ya rompí la tirita. Ya no es coleccionable. No es cierto. Ahí va. Ahí va. Qué estrés. ¡No, mancha! Ya la rompí. Le voy a poner Yurex. No se nota mucho. Y bueno, vamos con la penúltima. Esperemos que nos salga algo bien. Sóplenle, sóplenle, amigos. Ya la siento por aquí. Sin albur, por favor. Miren, por acá. Ábrete, ábrete ya. Ábrete, ábrete. Ábrete. Muy bien. Y vemos el interior. Muy bien. Es una Classic, se alcanza a ver. Y vamos a meterle más emoción. Que salga acá. Salte, 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 salte. No sale. No sale. Ahí está. La veo. Y este es un... Ay, este pinche oso. Ya salió dos veces. Pero bueno, ¿qué esperamos? Es una colección de 35 cartas, como les comenté en el video anterior. Y vean. Ya, vamos con el último. No me voy a emocionar tanto, porque si se decepciona, o te da el bajón cuando te sale una que no te gusta. Ok. En esta la abrimos bien. Salió fácil el pegamento. La tirita la vamos a guardar nada más por puro amamador. Y ahora sí. La última. Viene, viene, viene. La abrimos. Por acá. Abrimos por acá. Y... Ok. No me digas esto. No hay tarjeta. No puede ser. No. Bueno, pues comprobamos, en efecto, que en algunos no trae tarjeta. Vean. No. No, no, no. ¿Se imaginan que alguien le haya comprado esto? Y con la esperanza de que le saliera Pokémon. Le saliera una tarjeta de Pokémon. No puedo creerlo. No puede ser. Tengo esperanzas todavía. A ver. No, no salió, señores. No puede ser. Bueno. Es una lástima. Ay, no puede ser. Bueno. Veamos el lado bueno. Hagamos de cuenta que esta o alguna de estas dos no salió en ese empaque. ¿No creen? Pero vean qué bonitas cartas. No. No.